Tengo ganas de mirarte otra vez Y de platicar contigo mi amor Porque a tu lado Yo soy un afortunado Y tu regalo de Dios Dejé el cielo que yo te brindaré Cuando ya te tengas cerca de mí Oh, luz de luna Y estrellas de una por una Verás que te bajaré Ya me muero por ti Ya me muero por ti Muy pronto tocaré La más fina piel Y te seduciré Hasta hacerte caer Porque solo contigo Ya puedo ser feliz Y así me hubiera un huracán Dejé el cielo que yo te brindaré Cuando ya te tengas cerca de mí Oh, luz de luna Y estrellas de una por una Verás que te bajaré Ya me muero por ti Ya me muero por ti Muy pronto tocaré La más fina piel Y te seduciré Hasta hacerte caer Porque solo contigo Yo puedo ser feliz Música